Hola, soy Alex Gutiérrez, guía del Parque Nacional Galápagos. Bienvenidos a mi canal Galápagos Guide. Cada jueves estaré subiendo nuevos videos de este hermoso trabajo, el mejor trabajo del Ecuador. Ser guía del Parque Nacional Galápagos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.